Hola cocinillas, bienvenido otro día más a mi canal. Mirad qué pollo frito más rico traemos. Hoy pollo muy crujiente en tiras. Mirad qué cosa más buena, un plato exquisito. Así que venga, vamos al lío. Mirad, nos hace falta, yo tengo aquí dos pechugas de pollo, son grandecitas, un poco de agua, tengo sal, pimienta, jengibre, un poquito de pimentón, huevos, tengo cebolleta, almidón de maíz y empezamos. Bueno, mirad, yo voy a coger aquí el pollo y lo voy a cortar en tiras, ¿vale? Cada uno que lo ponga como quiera, si lo queréis más gordito o más, pero así está bastante bien. Venga, lo vamos a quitar aquí, alguna cosilla que sobra por aquí, me brilla. Venga, y lo cortamos así, ¿veis? Si la queréis y las tiras más largas, pues las ponéis más largas. Pero tened cuidado, o sea, en cuenta de que el rebozado luego aumenta, ¿vale? Así que no hace falta tampoco cortarlas muy gordas ni muy largas. Aquí los guantes me sobran un poco. Venga, aquí, al lío, cortando, ahí está, así. Así lo vamos a hacer con las pechugas que vayáis a hacer, ¿ok? Venga, yo ahora las estoy cortando así un poquito por la mitad para no dejarlas tan largas, pero ya he dicho, como vosotros queráis. Bueno, ya tenemos aquí las dos pechugas cortadas y las ponemos en un bol. Ahí está. Le vamos a poner sal, pimienta, jengibre rallado, ¿vale? Y chili picante. Me equivoqué antes, perdonadme, que había dicho pimentón y era chili picante. Y cebolleta. Vamos a amasar todo así para que vaya cogiendo el sabor. Ahí está. Así. Yo le meto las manos, que para mí me gusta más. Bien. El otro paso, pues, ya vamos a por el rebozado. Es muy sencillo, ¿eh? Dos huevos que le vamos a poner aquí. Ahí está. Lo vamos a poner en este bol. Y ahora le vamos a echar un poquito de agua. Y le voy a echar almidón de maíz, o sea, maicera. Pero yo creo que quizás va a necesitar un poco más de agua y a lo mejor un poco más de maicena. De cualquier forma, yo, bueno, la receta original viene con estas cantidades, pero me parece a mí demasiado poca. Voy a mirarlo y si hay que añadirle un poco más, se le añade y ya está. No hay ningún problema. Venga, lo vamos a revolver todo muy bien. Perfecto. Es de lo más sencillo, ¿eh? Además, lo que pasa es que el pollo así queda súper crujiente y riquísimo. Mirad, después de batirle, echa un poquito más de agua y una amiguita más de maicena. Ya depende de como vosotros lo queráis. Ha quedado un poquito líquido, no pasa nada. Si lo queréis más espeso, yo a mí me gusta así la consistencia, ¿vale? Para que quede muy bien. Ahora lo apringamos muy, muy bien. Ahí está, ¿veis? Mirad que bien. Fantástico. De verdad queda riquísimo. Ahí está. Bien revuelto. Juntos, pero no revueltos, ¿no? Como se dice. Bueno, lo hemos dejado de reposar, nada. 30 minutillos para que vaya cogiendo ahí su aroma. Y ahora yo ya tengo, ya estáis viendo que tengo un wok con mucho aceite. Y vamos a ir friéndolo por tanda, ¿vale? Para que se vaya friendo poquito a poco. Y quede crujiente. Mirad, el aspecto que va tomando esto. Mirad que cosa más buena. Riquísimo, por Dios. Venga. Bueno, esto ya está frito, este pollito. Ahora voy para la segunda tanda también, ¿vale? Mirad. Así ya podemos empezar a meterle mano. Lo ponemos dentro de un colador o una escurridera, donde tengáis, para quitar el exceso de aceite. Ahí está. Perfecto. Ahora seguimos friendo todo el pollo de la misma manera, ¿vale? Bueno, mirad. Aquí está todo el pollo rebozado, ¿vale? Bueno, yo me he comido un trocito, ¿eh? He tenido que probarlo, está buenísimo. Y ahora yo lo que voy a hacer, voy a dejar, he dejado que se enfríe y le vuelvo a freír otra vez. He tenido que cambiar el aceite, ¿vale? Y lo he puesto en otra olla. Porque ya no me freía mucho, no sé por qué. El aceite este está un poquito flojo. Le damos un segundo menú. Ya he dicho, una vez que friamos la primera tanda, la dejamos que temple, que esté fría. Y volvemos a freír una segunda vez. Es prácticamente una receta china. Y ellos ya sabéis que los rebozados lo hacen dos veces. Así que yo lo he frito dos veces igual, ¿vale? Mirad. Pero si queréis solamente una, pues la hacéis en una, ¿vale? Y es que esto no tiene nada que hacer. Bueno, pues ya hemos frito las dos tandas, ¿vale? Las dos veces. Así que vamos a presentar estos pollitos. Mirad qué cosa más rica. Bueno, bueno de verdad. Venga. Yo lo estoy presentando aquí con una salsa de mayonesa con sriracha, ¿vale? Está picante porque es lo que le va a este pollo. Así que un poquito de perejil por encima o cilantro, lo que tengáis. Para decorar. Y así de sencillo hemos hecho un plato riquísimo. Sobre todo a los niños les encanta. Es algo exquisito. No tiene hueso, no tiene espina que es pescado. Se come estupendamente bien. Voy a probar uno. Mirad. Qué cosa más buena. Está crujiente, crujiente, crujiente. Yo ya voy a ir bañando. Ya no se puede parar aquí. De lujo. Está rico, rico de verdad. Bueno, que os inicia. Espero que les haya gustado esta receta también hoy. Que os voy a mandar un besazo muy grande. Y un beso, si o qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!